¿Qué es lo que nos ha costado? No hemos tenido resultados, excepto que el equipo consigue el puntito, pero bueno, esperemos que esto nos sirva para coger fuerza y que seamos un equipo más de terceras, que se nos quite el miedo y a competir con el equipo que venga. Yo claro que confío en mis compañeros, desde el primer momento lo dije, vine aquí y confiaba en lo que había y yo lo que estaba diciendo siempre, que esta liga es competir, competir y competir y compitiendo se sacan muchos puntos. Bueno, en los barrios, sí es verdad que en los barrios el equipo estuvo muy bien, dominó muchas facetas del juego y después de ir perdiendo 1-0, que tuvimos un pequeño fallito en defensa, nos pusimos ganando 1-2 y el equipo estaba muy bien. Sí, cometimos un fallo garrafal, un penalti, que es lo que nos está pasando últimamente, que estamos teniendo fallos garrafales y eso nos está contando los partidos, pero bueno, que bien, a seguir trabajando y muy contento por la victoria. Hombre, sí, disgustado porque a Dani Forné el hábito se la perdonó la amarilla y yo independientemente de que la primera falta toco balón, no llego a tocar ni siquiera jugador y me he hecho amarilla y después me he hecho por sacar rápido, pero bueno, que a seguir trabajando y a esperar a ver qué es lo que me dice el comité. Gracias a vosotros.